Desde la Subsecretaría de Educación y la Fundación Politécnica ITEC queremos invitar a toda la comunidad a participar de la Masterclass en primeros auxilios para caninos y felinos. Este curso es totalmente gratis, lo realizaremos este próximo sábado 26 de octubre de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Para realizar las inscripciones lo pueden hacer a través de la línea de WhatsApp 314-723-1210 o en la Subsecretaría de Educación. Además también decirle a la comunidad que el sábado también estaremos realizando las inscripciones y matrículas para el programa de Estética Animal que abriremos próximamente con la institución aquí en el municipio.